¿Qué pasa chavales? Aquí estamos otra vez. Mi nombre es Diego y hoy, después de un mes de uso con el drone FPV de DJI, os voy a comentar las 7 cosas que menos me gustan de este drone. Bueno, y vamos a empezar por la primera cosa que menos me gusta de este drone FPV de DJI. Quizás es una de las cosas más polémicas y que más controversia ha creado en las redes. Y es que este no es un drone para iniciarse en el mundo FPV. Sí está muy bien como un drone para hacer tu primer vuelo en FPV y notar la sensación, siempre en un vuelo estabilizado, pero en un vuelo manual o acro no es un drone con el que yo empezaría a volar. ¿Por qué? Pues porque según vayas cogiendo experiencia vas a querer ir un poquito más bajo, arriesgar un poco más y inevitablemente va a haber algún momento en el que tengáis algún golpe. Y este drone no está pensado para tener golpes. Es un drone que es bastante delicado comparado con uno de FPV tradicional y por eso considero que no es el mejor drone para aprender FPV. La segunda cosa que os lo acabo de comentar es que es un drone que es poco reparable y duradero. ¿Por qué digo que es poco reparable? Pues porque es un drone que si tenéis un golpe con él vais a tener que mandarlo al servicio técnico a que os lo reparen. Con lo cual vais a tener que estar sin el drone durante varias semanas probablemente. No es como un drone FPV tradicional que tiene los cables a la vista y un chasis de fibra de carbono súper resistente y en el caso de que tengas cualquier incidente con él en el mismo campo de vuelo lo puedes reparar en un momento con cuatro herramientas. Bueno y la tercera cosa, otra cosa que mucha gente también critica y nos dice que los pilotos de FPV tradicionales somos unos flipados por comentar esto. Que no viene siendo más que decimos que este drone no está bien ajustado y no vuela bien. Y efectivamente, así es. No es un drone que esté bien ajustado y que transmita una buena sensación de vuelo. Pues como os comento, los PIDs de este drone no están bien ajustados. ¿Y eso por qué lo sabemos? Pues porque cuando nos encontramos con una ráfaga de viento o cuando hacemos un cambio de sentido muy brusco, el drone tiene mucho propuas, tiene mucha vibración. Y estas vibraciones no se pueden corregir con los RAIDs, que los RAIDs sí que los podemos modificar y poner al gusto de cada piloto. ¿Y qué vamos a conseguir con los RAIDs? Pues que al darle a la palanca, que el drone haga vuelta, vuelta y media o gire más o menos rápido. Pero no vamos a quitar las vibraciones ni cambiar el ajuste del drone con eso. Puede mejorar un poco nuestra percepción, pero lo que es la respuesta del drone, sentir que va sobre raíles, eso solo lo vamos a conseguir ajustando los PIDs y DJI no nos permite modificar los PIDs. Así que esperemos que en próximas actualizaciones DJI mejore el ajuste de estos PIDs, porque ahora mismo están bastante mal ajustados. La cuarta cosa que menos me gusta de este drone FPV de DJI son el tema de las baterías, que son muy caras. Cuestan 150€ cada batería. La quinta cosa que está relacionada con la cuarta, que realmente el drone no da el tiempo de vuelo que nos comenta DJI. DJI nos dice que tiene un tiempo de vuelo estimado de 14-15 minutos. Sin embargo, haciendo un vuelo normal, en modo manual, sin hacer mucho loco, sin hacer un vuelo freestyle agresivo, el tiempo de vuelo va a bajar considerablemente. Va a bajar incluso hasta los 8 minutos, que es bastante poco. ¿Y esto quizás por qué? Pues porque son baterías que son 6S, pero tan solo tienen 10 Cs de descarga. Con lo cual, si le metemos unos cuantos punts al gas muy fuertes, el voltaje va a caer muy rápido. Y esto es algo que no me gusta de las baterías de este drone. Bien, la sexta cosa que no me gusta de este drone FPV de DJI es el peso que tiene. Esto es una vaca, esto pesa casi 800 gramos. Y es algo que como pesa tanto, tiene muchas inercias. Y con la velocidad que coge y las inercias que tiene, es un drone que no vamos a poder volar en muchos sitios, que podríamos volar un drone sub 250, porque este drone tiene mucho peligro. Y aquí viene la séptima y última cosa que no me gusta de este drone FPV de DJI. Es que es un drone que facilita la entrada al mundo a mucha gente que no se quiere molestar en aprender lo básico para montar su drone FPV. ¿Y qué pasa con eso? Pues que se va a llenar el hobby de un montón de gente que simplemente va a ir a la tienda, va a comprar el drone, y a los pocos días va a poner a volarse en manual, a hacer freestyle en sitios donde no debería, pudiendo ocasionar graves problemas. Y esto, para el hobby, yo creo que va a ser muy muy malo. Evidentemente, con esto no quiero decir que todos los que vayan a empezar en el FPV con un drone de estos, la vayan a liar. Pero hay que tener en cuenta que al ser más fácil el acceso al FPV, es más probable que debido al desconocimiento, pues que se pongan a hacer el cafre con el drone. Y que a los dos días esté volando en modo manual, con la velocidad que puede coger el drone, pues puede resultar mucho más peligroso que un Mavic o un drone tradicional. De hecho, os quería poner un vídeo que vi en Instagram, y ahora no lo encontré ya que lo vieron de borrar, donde un piloto sin experiencia se ponía a hacer powerloop sobre una autopista, estando por momentos a punto de estrellarse con un puente por no controlar bien el drone. De hecho, si queréis ver las burradas que están empezando a hacer la gente que compra este drone, tan solo hay que poner DJI FPV Drone Crash en YouTube y os aparecerán mil historias de gente que lo estrella en los primeros vuelos. Principalmente por falta de sentido común, que es el menos común de los sentidos, por desgracia. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que esto que os he comentado que os sea útil, que os ayude a tomar una decisión. De todas formas, os voy a dejar por aquí el enlace a la review honesta que hice de este drone, en el que tocamos un montón de puntos y lo pusimos a prueba. Así que echadle un vistazo, por si tenéis algún tipo de duda, que yo creo que os puede ser de bastante utilidad. Así que si os ha sido útil, ya sabéis, compartidlo, dejadme un like y nada chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.